Muchas gracias y quiero agradecerles a todos ustedes su presencia virtual y el interés que tienen por este seminario. Mi nombre es María Jesús Cancelo, yo soy ginecólogo, soy jefe de servicio del Hospital Universitario de Guadalajara y soy profesor titular de ginecología y obstetricia en la Universidad de Alcalá. El tema que vamos a tratar en los próximos minutos quizá merece una reflexión inicial y es pensar si realmente es necesario que hablemos de anticoncepción en la perimenopausia. Espero que al final de la charla estén ustedes convencidos de que la perimenopausia es un momento en el que tenemos que prestar una muy especial atención a estas mujeres y a sus necesidades anticonceptivas. El hecho de pensar que una mujer ya en la época de la perimenopausia pueda quedar embarazada es una realidad de nuestras consultas y de nuestro día a día. Pero es cierto que esa tendencia a pensar que la mujer según va cumpliendo años va a tener unas dificultades reproductivas cada vez más marcadas lo hemos aprendido precisamente analizando determinadas comunidades de personas que tienen unos comportamientos en cuanto a la reproducción peculiares. Y quizá el ejemplo que más veces ha sido estudiado son los suteritas. Suteritas son una rama comunal originarios del sur de Alemania y de Austria y ellos tienen en su poder el récord demográfico. Ellos realizan una fertilidad natural y gracias al análisis de estos grupos, de esta comuna, se ha ido estableciendo cómo la tasa total de mujeres estériles va aumentando en función de que la mujer vaya cumpliendo años. Eso que es una percepción claramente establecida por todos, nos lleva a comprobar que la mujer a partir de los 45 años, o con el hecho de tener 45 años, la tasa de mujeres estériles se alcanza hasta el 87%. Mientras que cuando hablamos de edades más jóvenes, por ejemplo, los 34 años, la tasa global de mujeres estériles es del 11%. En este sentido, bueno, está claro, cuántos más años, menos probabilidad de embarazo. Pero miren, les quiero mostrar cuál es el ejemplo de la mujer que está publicada, está publicada en una revista de ginecología y obstetricia, que tuvo un embarazo con parto sin que hubiera técnicas de reproducción asistida con 57 años y 128 días. Esto nos está diciendo que es verdad que la capacidad reproductiva de la mujer está disminuida, pero puede ser el caso de que esa mujer necesite de una anticoncepción con independencia de la edad que tenga. Y nuestro papel como ginecólogos es estar atentos a esta situación para poder ofertar un método anticonceptivo en aquellos casos en los que sea necesario. Por otra parte, la mujer durante la perimenopausia va a tener unos condicionantes que le hacen especialmente diferente a aquellas mujeres de edades más jóvenes. Y de hecho, si analizamos los condicionantes sociales que pueden tener estas mujeres, pensemos, perdonen, pensemos que... Les pido disculpas, pero mi salud no es todo lo buena que me gustaría que fueran estos momentos. Miren, les comentaba que las mujeres en la perimenopausia van a tener unos condicionantes sociales. Generalmente son mujeres que ya tienen su familia completa y el hecho de que quedaran embarazadas en este momento pues puede trastocar todos sus planes, tanto sociales como laborales. Es un momento en que la capacidad laboral de la mujer está en su pleno auge. El desarrollo está en su pleno auge. Si ocurre un embarazo, puede deteriorar esa carrera laboral. Y no olvidemos determinados aspectos relacionados con la salud, tanto para la madre como para su futuro hijo, sobre todo por el tema de una mayor posibilidad de que tuviera anomalías congénitas, anomalías cromosómicas ese hijo. Y la madre, por otra parte, puede tener patología que incremente la posibilidad de que haya una mayor morbimortalidad perinatal. Por todo ello, el hecho de que una mujer en la perimenopausia quede embarazada, pues no cabe duda que tiene unos condicionantes y que deberemos estar atentos a ellos. Lo que está claro es que la perimenopausia es un periodo biológicamente muy, muy interesante. Biológicamente y endocrinológicamente. Porque ese periodo tan impreciso que llamamos perimenopausia, que significa que estamos alrededor de la menopausia, y les recuerdo, menopausia es cuando un año sin reglas, es decir, que hasta que no se cumple ese periodo, no hablamos de una menopausia establecida. Todo lo que está alrededor de este periodo, esa perimenopausia, va a tener un comportamiento endocrinológico tremendamente variable y además impredecible. Esos cambios tan llamativos y tan importantes que van a ocurrir en la producción de estrógenos y de progesterona de estas mujeres, que van a determinar esas variaciones en sus hormonas esteroideas, van a tener una traducción clínica que inicialmente se manifiesta por una variabilidad en el patrón menstrual. Mujeres que previamente han tenido un patrón menstrual regular, empieza a cambiar. Empieza a cambiar en el sentido de que puede tener ciclos más cortos con periodos de amenorrea. Periodos de amenorrea que luego se traducen, además, en sangrados uterinos anómalos. Es muy característico de este momento esa presencia en nuestras consultas de mujeres que refieren sangrados abundantes que llevan a producir incluso anemia en ellas y otra serie de patologías. Pero otro hecho interesante de este momento también es la presencia de sofocos intermitentes. Recordemos que el sofoco no es característico y único y propio de la mujer posmenopáusica. La mujer perimenopáusica, hasta un 50% más o menos de las mujeres en esta época, pueden quejarse de sofocos que pueden influir de manera negativa en su calidad de vida. Y lo que está claro que sí se va a producir en este periodo, también, es la disminución de la fertilidad de estas mujeres. Ello lleva a que se produzcan muchas consultas en otra área de la ginecología, que es en aquellas clínicas de reproducción asistida. Pero recordemos que a pesar de toda esta variabilidad endocrinológica que va a tener la mujer, existe el riesgo de que se produzca algún ciclo ovulatorio y si no hay una protección anticonceptiva adecuada, esa mujer puede quedar embarazada y puede que ese embarazo no sea deseado. En nuestro país, y bueno, son fuentes quizá un poquito antiguas, pero cuesta que se actualicen este tipo de censos, en España tenemos más de 4 millones actualmente en perimenopausia. Y en encuestas que se realizan, les presentaré algunos datos, la mayoría no van a desear un embarazo en este periodo de sus vidas. Pero sin embargo, es verdad que cuando analizamos las fuentes, consultando el INE, el Instituto Nacional de Estadística, para ver qué ocurre en cuanto a los partos en mujeres de más de 40 años, es verdad que se van incrementando. Y se van incrementando por la razón que les decía anteriormente. Las mujeres cada vez demoran más su maternidad y la ayuda de las técnicas de reproducción asistida permiten que incluso mujeres de 50 y más años tengan un parto, como ven ustedes recogido en estas gráficas, y además cada vez esto es más frecuente. Pero si analizamos las interrupciones de embarazo, que en definitiva es lo que, bueno, es el resultado final y más catastrófico de una anticoncepción no bien realizada, vemos que está aumentando y aumenta más en las mujeres de más edad. Eso nos quiere decir que las mujeres de más edad, aunque tienen una fertilidad más disminuida, cuando quedan embarazadas, quedan embarazadas con embarazos que no son deseados y finalizan en una interrupción de embarazo. Es interesante conocer qué es lo que utilizan o qué hábitos anticonceptivos tienen las mujeres en nuestro país. Y tenemos esas magníficas encuestas de AFNI que llevan muchos años realizándose y que nos dicen cómo está el panorama de la anticoncepción en nuestro país. Pues miren, cuando analizamos estas mujeres de la perimenopausia, que están entre 45 y 49 años, este grupo etario, el número uno, el ganador, es ninguno. Hasta el 30% de las mujeres no utilizan ningún método anticonceptivo. Claro, puede pensar, y es a lo mejor un falso pensamiento, que la mujer piensa que ella es tan mayor que no va a quedar embarazada. Y la realidad nos dice que eso no es así. El segundo método más utilizado, con un 18%, es el preservativo. Y en tercer lugar, aquellos métodos que se consideran, bueno, pues con una alta fiabilidad, como la vasectomía o la ligadura de trompas, y la utilización de la píldora anticonceptiva. Bien, esta es la realidad de nuestro país. Y cuando nosotros, como médicos, que tenemos que prescribir o asesorar un método anticonceptivo a una mujer en la época de la perimenopausia, nos tendremos que plantear tres cuestiones. Estas tres cuestiones nos valen tanto para las perimenopáusicas, como para aquellas mujeres en la perimenopausia, o las mujeres muy jóvenes, las adolescentes. Son tres las cuestiones que miraríamos a la hora de asesorar sobre un método anticonceptivo. El primero es la eficacia. Valoraremos la seguridad de ese método en esa mujer concreta y desde luego no podemos olvidar ese tema o esa cuestión que nos están ofertando ahora mismo los anticonceptivos de beneficios añadidos que van más allá del puramente anticonceptivo. Centrándonos en el primer apartado de la eficacia, está claro que una mujer que tiene una probabilidad de quedar embarazada muy baja, no cabe duda que cualquier método anticonceptivo va a mostrar una alta eficacia. Estoy haciendo referencia al libro de la Mili, quizá algunos compañeros recuerden ese libro en el cual se sellaba esa cartilla y si ven el primer renglón, cuando analizan el valor de ese militar, de esa persona que estaba haciendo la Mili, dice se le supone. Eso mismo ocurre con los anticonceptivos. Todos los anticonceptivos que tenemos comercializados en nuestro medio, la eficacia se le supone, eso es obvio, porque si no, no estarían ejerciendo como anticonceptivos. Y además, recuerden esa disminución de la fertilidad que van a tener las mujeres en este momento, con lo cual, la eficacia de cualquier método va a ser muy alta en este grupo etario. Un tema que sí que nos preocupa algo más en este grupo de edad es el tema de la seguridad. Pensen ustedes que estamos hablando de mujeres, bueno, que tienen una edad y que esa edad puede ir asociada con mayores riesgos y también puede ir asociada con la presencia de algunas patologías que, bueno, lógicamente no se dan en edades más jóvenes. Y por eso, uno de los puntos fundamentales cuando vamos a orientar sobre un método anticonceptivo en una mujer perimenopáusica, el primero es, obviamente, la edad. Pero debemos valorar de manera meticulosa otros factores personales y familiares. Y para ello es preciso que realicemos una adecuada anamnesis. Una adecuada anamnesis que evalúe el riesgo cardiovascular específico de esta mujer y, desde luego, el riesgo trombótico que pueda tener asociado al hecho de que pueda haber tenido algún tipo de problema trombótico o que en su familia existan antecedentes familiares de estos riesgos. Por eso, la anamnesis es una de las cuestiones fundamentales que, de hecho, la Organización Mundial de la Salud indica que para prescribir un método anticonceptivo, incluso un anticonceptivo hormonal combinado, sería suficiente con una adecuada anamnesis una toma de tensión arterial, es decir, que serían unos planteamientos y unas maniobras absolutamente sencillas. Nos va a interesar mucho si esta mujer tiene un consumo de tabaco y veremos después que el tabaco puede limitar la indicación de algunos métodos anticonceptivos, especialmente de los anticonceptivos hormonales combinados. Sabemos que, a partir de los 35 años, una mujer fumadora no debería utilizar una anticoncepción hormonal combinada. Y también es importante consignar el índice de masa corporal porque puede tener una influencia en cuanto a la eficacia y en cuanto a los riesgos, más que en la eficacia es en el riesgo asociado que podría tener, por ejemplo, en una mujer con un índice de masa corporal alto, que nosotros prescribiéramos un anticonceptivo hormonal. Sería, puedo así decirlo, como ir sumando riesgos y en ese sentido tendríamos que hacer una valoración adecuada. Miren, aquí les muestro el riesgo de trombombolismo en mujeres que están utilizando anticoncepción hormonal y en función del grupo de edad. Si ven, aquí en las primeras columnas estamos hablando de mujeres jóvenes e incluso menores de 30 años en el cual el riesgo de trombombolismo por cada 10.000 mujeres año se va incrementando ligeramente con la edad. Pero fíjense cómo se dispara en las edades más extremas de la vida reproductiva de la mujer. Por eso, la edad no cabe duda que es un factor que debemos considerar en cuanto a la probabilidad simplemente por el hecho de la edad de tener un mayor riesgo de un problema trombombónico. Les comentaba antes también el tema del índice de masa corporal y vemos en esta gráfica cómo aquellas mujeres en las cuales se suma mayor índice de masa corporal en esta línea y mayor edad el peor de los escenarios es aquella mujer de más edad y con mayor índice de masa corporal. El riesgo de trombosis que tienen estas mujeres es superior al que van a tener las mujeres jóvenes y que son delgaditas. Eso es obvio. Es obvio pero tenemos que tenerlo presente porque si vamos sumando factores de riesgo al final puede ser que se sumen demasiados y tengamos un problema. El tabaco no podemos dejar de sacar sus maldades y en relación con la anticoncepción hormonal desde luego es clara y es muy visual la importancia que tiene el hecho de fumar cuando estamos hablando de edad. Fíjense el esquema de este gráfico es parecido al que veíamos anteriormente. En esta columna tenemos la edad que va aumentando de esta edad joven hasta los 40 40 y tantos años y aquí tenemos diferentes escenarios de mujeres por ejemplo que no toman tabaco que no fuman y tampoco toman anticonceptivos este sería el patrón de aquella mujer totalmente sin factores de riesgo añadido en los cuales simplemente por el hecho de la edad se va incrementando ese riesgo de ojo estamos hablando muerte por causa cardiovascular se aumenta ligeramente pero por el hecho de cumplir años. Si la mujer toma anticonceptivos pero no fuma vean que prácticamente es similar a aquellas mujeres que ni fuman ni toman anticonceptivos. Si la mujer toma anticonceptivos y fuma poco las cosas ya empiezan a cambiar. Ahora si la mujer fuma mucho más de 25 cigarros al día fíjense lo que ocurre en esta última columna realmente es un incremento de riesgo importantísimo. En esta banda azul les muestro qué ocurre en la mujer embarazada. Sabemos que claro una embarazada con más edad va a tener más riesgo de morir por causa cardiovascular que una embarazada más joven pero para que pongan en contexto esos patrones en cuanto a la edad y el hecho de consumir tabaco. Esta es una de las razones por las cuales a partir de 35 años por el incremento de infarto agudo de miocardio y de muerte por causa cardiovascular de estas mujeres no debe indicarse esa anticoncepción. Otra de las cuestiones que planteamos cuando se orienta una anticoncepción es el tipo de gestágeno y en este sentido y no puedo dejar de hacerlo presentarles una revisión que se ha hecho aquí en España por muchos de nuestros amigos en el cual se plantea que efectivamente el riesgo con unos gestágenos y con otros puede ser un poquito diferente en cuanto al trombombolismo pero tampoco hay unas indicaciones claras que digan a ver este gestágeno no lo usen ustedes porque va a incrementar de una manera importante el riesgo en ese sentido yo les recomiendo que revisen o que lean esta revisión para que pongan en contexto como el tipo de gestágeno sí que puede también decantar la balanza hacia un tipo u otro de gestágeno y en este sentido por mostrarles de manera así general y global el riesgo de trombombolismo asociado con diferentes métodos anticonceptivos claro pues se pueden ustedes imaginar que un dio de cobre lo consideramos exento de riesgo pero vean ustedes que una píldora con solo gestágeno es muy parecido ese riesgo al dio de cobre las cosas cambian ligeramente cuando se asocian gestágenos como el las diferencias son muy poco marcadas y cuando se habla de números absolutos realmente son pocas las diferencias en ese sentido seguimos con nuestra mujer perimenopáusica y quizá no quizá no seguro que debemos plantearnos si el método anticonceptivo que nosotros vamos a sugerir a esta mujer le va a proporcionar algún beneficio añadido en su situación particular y personal en ese sentido es interesante en esta encuesta que les comentaba anteriormente la razón por la que las mujeres utilizan unos anticonceptivos y es llamativo que aproximadamente un 40% de las mujeres que están utilizando anticonceptivos los utilizan generalmente son anticonceptivos hormonales combinados los utilizan con fines no anticonceptivos claro es verdad que los ginecólogos durante muchos años hemos utilizado los anticonceptivos para tratar problemas bueno pues como síndrome premenstrual dismenorrea sangrados abundantes que van mucho más allá del puramente efecto anticonceptivo que tendría ese preparado pero miren quiero mostrarles la mujer perimenopáusica que se podría beneficiar si nosotros por ejemplo planteamos la utilización de un anticonceptivo hormonal combinado ya hemos dicho anteriormente que estas mujeres una característica clínica es que tienen alteraciones del patrón del ciclo con un anticonceptivo hormonal eso se va a solucionar igual que los sangrados abundantes o la anemia que pueda tener asociada precisamente por esos sangrados hay patologías que se manifiestan durante la perimenopausia como es la dismenorrea o el dolor pélvico asociado a endometriosis o el síndrome premenstrual que obviamente también se mejoran con estos anticonceptivos les comentaba los sofocos y sabemos que administrando un estrógeno junto con un gestágeno un anticonceptivo hormonal esos sofocos van a disminuir igual que se mejoran esos signos de androgenización que pueden empezar a manifestarse en la época de la perimenopausia eligiendo un gestágeno que efectivamente tenga este efecto antiandrogénico tengan presente esta imagen porque a veces no es solo evitar que la mujer quede embarazada es proporcionar una herramienta para que la mujer mejore su calidad de vida podrían ustedes plantearse bueno y que hacemos entonces damos un anticonceptivo o damos terapia hormonal si estamos ante una mujer pues de 48 o 50 años que tiene síntomas vasomotores aquí la decisión desde luego es importante y es importante porque debemos asegurarnos de que esa mujer no quede embarazada si realmente es que no quiere quedarse embarazada piensen ustedes que los anticonceptivos hormonales contienen aproximadamente entre 4 y 10 veces más estrógenos que la terapia hormonal la terapia hormonal no va a ser capaz de inhibir el eje hipotálamo hipofisario y por tanto inhibir la ovulación con lo cual no protege frente a un embarazo es verdad que en esta época de la perimenopausia se puede empezar con un anticonceptivo hormonal combinado y cuando llegue el momento de que ya se considere que está establecida la menopausia se puede cambiar y usar la terapia hormonal en caso de que sea necesario una de las cuestiones que nos preguntan muchas veces las mujeres pero a ver yo con esta edad puedo tomar un anticonceptivo hormonal combinado pues claramente sí y si ustedes revisan los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud verán que no hay una limitación de edad para utilizar un anticonceptivo de cualquier tipo ni siquiera un anticonceptivo hormonal combinado en aquellas mujeres que no sean fumadoras ya hemos repetido que si es fumadora entonces sí que habrá una limitación por la edad y en cuanto a ese beneficio añadido que comentábamos para el alivio de los sofocos piensen ustedes que los sofocos en la época de la perimenopausia hasta el 50% de las mujeres pueden manifestar esta sintomatología vasomotora molesta y sabemos que con el anticonceptivo hormonal vamos a producir un alivio sintomático el gran problema del sangrado menstrual abundante de esta época bueno pues ha sido ampliamente revisado y es verdad que tenemos un abanico de herramientas que pueden mejorar o controlar este problema tan importante del sangrado menstrual abundante pero si ustedes ven esta tabla que está publicada en los protocolos del aseo los documentos de consenso del aseo fíjense que a la cabeza de todo ello están anticonceptivos está o bien un anticonceptivo intrauterino con un diul liberador del ébonor gestrel fíjense con un grado de recomendación tipo A o bien la asociación de valerato de estradiol con dienoges que tiene ese mismo nivel de recomendación claro dirán ustedes bueno toda la vida hemos estado utilizando anticoncepción hormonal combinada con ese fin es eficaz claro que es eficaz pero es verdad que los ensayos clínicos que se han llevado a cabo en sangrado menstrual abundante solo han sido hechos con el valerato de estradiol y dienoges y es el único anticonceptivo hormonal combinado que tiene en su ficha técnica la indicación para el sangrado menstrual abundante bien en este sentido y sabiendo cómo se va a reducir el sangrado de manera tan radical con esta asociación anticonceptiva es por lo que se plantea como de primera línea junto con el dispositivo liberador del ébonus gestrel para reducir el sangrado que prácticamente en el segundo ciclo ya ha manifestado de manera importante esa bajada en la cantidad de sangrado menstrual algo parecido a lo que ocurre bueno lo ven aquí de una manera más gráfica pero es muy parecido a lo que ocurre con el dispositivo intrauterino liberador del ébonus gestrel en el cual a los tres meses ha habido ya una reducción de más del 85% de la cantidad de sangrado menstrual y además este es otro estudio también realizado aquí en España por el doctor Iñaki Lete en el cual se plantea la buena aceptación que tienen las mujeres bien con la decisión anticonceptiva de utilizar un dispositivo liberador del ébonus gestrel o aquellas mujeres con sangrado menstrual abundante en realizar una continuidad del tratamiento no sólo están satisfechas y tienen una adherencia terapéutica importante durante el uso del primer tratamiento sino que una vez que finaliza la eficacia de ese dispositivo intrauterino un importante número de mujeres solicitan un nuevo dispositivo lo que da idea de la aceptación y de la buena tolerancia de este método anticonceptivo indicábamos antes esas ventajas añadidas que van a tener los anticonceptivos hormonales en esta época de la perimenopausia y sabemos cómo los estrógenos que contienen los anticonceptivos hormonales combinados mantienen la densidad mineral ósea en este momento que además es un momento en el que la pérdida de masa ósea comienza a tener una bajada progresiva y rápida en este momento de la perimenopausia se ha demostrado claramente que anticonceptivos con dosis de 20 o superiores a 20 van a hacer un frenado de esta pérdida de masa ósea no estamos hablando de ganancias pero sí de frenados y en cuanto a si van a ser capaces de reducir fracturas hay pocos estudios hay pocos estudios pero la sugerencia es que bueno aquellas mujeres que toman anticonceptivos de dosis altas que lógicamente ahora mismo eso no se plantearía en estos casos sí que podrían tener una reducción del riesgo de fractura pero bueno esto obviamente no se va a dar el anticonceptivo con ese pensamiento pero sí con el pensamiento de que la masa ósea va a limitar su caída inicial que tiene en este momento y saben ustedes cómo el efecto preventivo de cáncer de ovario y de endometrio que tiene el anticonceptivo hormonal ha quedado demostrado con diferentes estudios algunos que reúnen muchísimos miles de mujeres en el cual se estima que la disminución del 40% de incidencia de cáncer de ovario en aquellas mujeres que han utilizado anticonceptivos hormonales en este sentido son ventajas que nosotros podemos también comentar con las mujeres que están muy preocupadas y muy preocupadas por ejemplo con el tema del cáncer de mama en este sentido decirles que los datos actuales señalan un ligero incremento en las usuarias actuales de anticonceptivos hormonales pero es verdad que el efecto desaparece después del FESE entre 5 y 10 años después del FESE grupos que analizan como les decía muchísimos estudios con muchísimas mujeres lo que vienen a resumir es que se produce un incremento discreto del riesgo en usuarias menores de 40 años que han comenzado a usar la anticonceptiva hormonal antes de los 20 y que los han utilizado por periodos entre 5 y 10 años pero fíjense que el riesgo relativo es de 1.24 ese riesgo es mucho es poco pues mire decirle que es similar al riesgo relativo que tienen las mujeres que consuman por ejemplo una bebida alcohólica de vez en cuando es decir es un riesgo muy bajo muy bajo y que bueno también es verdad que desaparece al interrumpir el uso les comentaba al comienzo que cuando vamos a prescribir un método anticonceptivo esa historia clínica es fundamental es fundamental para que nosotros podamos orientar sobre el tipo de anticoncepción que vamos a recomendar a esta mujer y sabemos que aquellas mujeres que tienen un riesgo cardiovascular bueno o cualquier situación que ustedes situación patológica que ustedes quieran considerar no tenemos más que ir a buscar los criterios de elegibilidad de la organización mundial de la salud que rápidamente incluso por colores nos va a decir si podemos utilizar el método que nosotros estemos pensando en una mujer que tenga unas situaciones concretas con el riesgo cardiovascular vean ustedes que la anticoncepción hormonal está bastante roja bastante roja que nos dice que es una categoría 4 en la cual no debemos utilizarlo hay algunas situaciones en las cuales la categoría 3 ese color anaranjado se podría plantear porque aunque es verdad que en este caso los riesgos superan a los beneficios pero si nos vamos a otro tipo de preparados como puede ser la utilización de un gestaje no solo sin estrógeno vean que el panorama se colorea de verde y se plantea que puede utilizarse en algunas situaciones concretas yo les recomiendo que cuando tengan alguna duda de alguna situación concreta revisen estos criterios médicos de elegibilidad que la OMS nos va a decir claramente si podemos estar tranquilos o no debemos recomendar ese método anticonceptivo en esa situación concreta por resumir y estas son unas recomendaciones de la EFS en el cual él se plantea y bueno creo que prácticamente todas las hemos ido comentando a lo largo de las minutos anteriores pero si quiero resumirles quiero resumirles que cuando vamos a prescribir o a orientar a una mujer sobre un método anticonceptivo pensemos en todas estas cuestiones que están alrededor y que van más allá del puro hecho de la anticoncepción algunas cuestiones como que por ejemplo volvemos a decir que las mujeres fumadoras el riesgo supera los beneficios o que las mujeres que tienen riesgo cardiovascular o migrañas con aura deben evitar el uso de los anticonceptivos o que debemos prescribir dosis bajas dosis menores de 30 la dosis de 20 sería perfectamente adecuada para esta situación que además protege a la masa ósea es decir que consideren ustedes todos los aspectos que están en relación con esta mujer incluso aspectos preventivos del cáncer de ovario o de tendometrio o el alivio sintomático de esos síntomas característicos de la menopausia como son los sofocos bien la realidad ¿cuál es? la realidad es totalmente distinta a lo que nosotros podríamos plantear en España el uso de la píldora anticonceptiva o de los anticonceptivos hormonales combinados realmente es baja es baja y además se comprueba que lo ven ustedes en esta línea marrón se comprueba que según se van cumpliendo años cada vez se utiliza menos la píldora anticonceptiva y esto contradice claramente lo que pensamos y lo que recomendamos y es que en este periodo de la vida una anticoncepción hormonal combinada en aquellas mujeres que realmente puedan utilizarla porque no fumen por ejemplo porque no tengan riesgo cardiovascular sería una elección muy adecuada para resolver no solo el método anticonceptivo sino también todos esos beneficios añadidos vean ustedes que sin embargo se incrementan en estas épocas finales de la vida reproductiva los métodos irreversibles bueno pues esta es la realidad que tenemos en nuestro medio un comentario para los gestágenos solos porque ustedes han visto ese cambio de rojo a verde y eso quiere decir que hay una disminución de riesgo y de hecho en la perimenopausia la utilización de gestágenos solos va a tener una muy alta eficacia muy alta eficacia y además es una gran ventaja en aquellas mujeres con riesgos asociados por ejemplo las fumadoras o las que tengan una limitación para el uso de los estrógenos pero también tengan ustedes presente que no vamos a resolver alguno de los problemas de estas mujeres no vamos a controlar los sofocos ni los problemas de sangrado irregular ni tampoco vamos a conseguir ese control de la pérdida de masa ósea que ocurre en esta época porque no lleva estrógenos son los gestágenos solos pero no cabe duda que es una alternativa que por lo menos debemos considerar en algún grupo de mujeres y ojo que también las mujeres mayores las mujeres en la época de la perimenopausia pueden tener una relación sexual no protegida y le precisen de una anticoncepción de urgencia en ese sentido un análisis de cómo se utiliza en España o qué porcentaje de utilización en España lógicamente las muchachas más jóvenes van a tener más probabilidad de uso pero miren ustedes que el grupo de mujeres de más edad también tienen una necesidad de esta anticoncepción de urgencia y por ello debemos estar atentos y orientarlas en este sentido poco les voy a decir porque lo conocen ustedes seguramente muy bien el papel tan importante de la perimenopausia que va a tener el DIU del ebonorgestrel que de hecho lo utilizamos como tratamiento de patología que ocurre en estos momentos como sangrado menstrual abundante como la presencia de alteraciones en endometrio es decir que es un tratamiento que conocemos muy bien y además sabemos la alta eficacia anticonceptiva que va a tener con la ventaja de que los niveles sistémicos del ebonorgestrel son prácticamente inexistentes porque su acción se limita al efecto intrauterino ese efecto intrauterino y esa protección endometrial ha sido utilizada y cada vez se utiliza más aunque es verdad que la ficha técnica del dispositivo no figura como tal en el paso o en la transición desde la perimenopausia a la menopausia a estas mujeres que son portadoras de un dispositivo liberador del ebonorgestrel y que comienzan con una sintomatología vasomotora podemos mediante la adición de un estrógeno generalmente por vía trasdérmica solucionar este problema y estamos resolviendo una terapia de sustitución hormonal con un dispositivo intrauterino que ya portaba la mujer asociándole un estrógeno por ejemplo por vía trasdérmica por eso acuérdense ustedes de los efectos extra contraceptivos que tienen los métodos no solo los hormonales sino piensen ustedes también como el dispositivo puede mejorar esa dismenorrea el sangrado mejorar la anemia asociada a los sangrados y desde luego esta nueva faceta de protección endometrial cuando vamos a utilizar una terapia hormonal de sustitución en estas mujeres que vamos a utilizar esta herramienta como terapia hormonal se ha planteado si realmente iban a tener una mayor tasa de sangrados o mayores problemas con el tema del dispositivo decirles que no que los estudios que se han llevado a cabo en cuanto al sangrado en mujeres que están utilizando además estrógenos de manera continua es superponible al de las mujeres que no utilizan o que no llevan esta situación de estrógenos continuos y en cuanto a problemas como la expulsión pues en la mujer perimenopáusica incluso ya con menopausia establecida las tasas de expulsión son menores menores que en aquellas mujeres en edad fértil y en cuanto a mayor infección o dificultades para la inserción del río pues decirles que no hay diferencias cuando se analizan estos parámetros ni tampoco esto es otro de los mitos que poco a poco tendremos que ir desterrando ni tampoco en cuanto a modificaciones del peso por el hecho de utilizar un gestágeno junto con estradiol como terapia hormonal de sustitución y tampoco nos va a afectar el estudio endometrial en caso de que tuviéramos necesidad de hacer una medición de ese espesor endometrial lo podemos hacer sin ningún problema o podemos hacer una esteroscopia incluso hacer tomas de biose endometrial si es que fuera necesario sin tener que movilizar el útero de la cavidad uterina bien quería decir el dispositivo de la cavidad uterina un tema que es muy interesante es el grado de satisfacción que tienen las mujeres y ya les comentábamos ese estudio que llevó a cabo el doctor Iñaki Lete en el cual esa satisfacción con el método es muy alta y de hecho la mayoría de las mujeres que están utilizando el dispositivo liberador del ebonorgestrel asociado al valerato de estradiol y un análisis realizado a los 12 meses la mayoría la satisfacción es entre buena y muy buena bien en ese sentido está claro que es un método que nosotros podremos recomendar teniendo en cuenta la eficacia los beneficios añadidos y la satisfacción que tienen las mujeres con él decir dos palabras sobre los métodos irreversibles que bueno ustedes saben que el dispositivo ESUR se ha dejado de comercializar y de poner en nuestro país y prácticamente en todo el mundo pero la ligadura tubárica es otro método definitivo que si solicitan las mujeres junto con la vasectomía en este sentido son métodos claro eficaces que previenen el embarazo pero que no van a tener esos beneficios añadidos porque no van a afectar para nada esas fluctuaciones hormonales y en cuanto a que proporcionen beneficios adicionales si la ligadura de trompa se lleva a cabo mediante salpingectomía sí que habría protección frente al cáncer de ovario pero la vasectomía obviamente no va a aportar ese beneficio o ningún otro beneficio añadido y otros métodos como el preservativo que puede ser una recomendación también el usar el preservativo pero de una manera consistente es decir en todas las relaciones y desde el inicio de la relación tiene el beneficio de proteger frente a las ITS a infecciones de transmisión sexual y ya hemos comentado los beneficios añadidos de los otros dos grandes métodos como son el dispositivo intrauterino o los anticonceptivos hormonales llega el momento de pensar bueno hasta cuándo estamos con la anticonceptiva y realmente aunque no hay a lo mejor puntos de corte perfectamente establecidos sí que se plantea que los tratamientos anticonceptivos no hormonales se deberían mantener hasta que pase en aquellas mujeres de más de 50 años un año de amenorrea entonces estamos hablando de que se ha establecido esa menopausia y podemos considerarlo así en aquellas mujeres menores de 50 años pues piensen ustedes no sé 42 45 años que se establece la menopausia pero hasta que no pasan dos años de amenorrea no tendríamos a lo mejor la seguridad como para retirar ese dispositivo intrauterino y lo mismo ocurre con los gestágenos la utilización de gestágenos solos y en cuanto a los anticonceptivos hormonales se sugiere mantener esos anticonceptivos hormonales hasta más o menos los 50 años y después hacer la transición hacia la terapia hormonal sustitutiva incluso con gestágenos se plantea mantener hasta más tiempo con gestágenos solos pero no olviden ustedes que el gestágenos solo probablemente no va a controlar los síntomas vasomotores que puedan tener esta mujer bien para finalizar yo quería simplemente decirles que cuando planteamos una asesoría y una orientación en la mujer perimenopáusica no piensen solo y exclusivamente en evitar el embarazo no cabe duda que ese es el objetivo eso es lo que el motivo por el que ha venido la mujer pero piensen ustedes que hay o que podemos aportar unos beneficios añadidos a esta mujer que no cabe duda que todo ello va a repercutir en que se mejore la calidad de vida de esta mujer que en definitiva es lo que queremos y en ese sentido la utilización de un método anticonceptivo eficaz que proporcione beneficios añadidos es la recomendación que nosotros deberíamos dar a esa mujer yo les doy las gracias por su atención con estas palabras y estoy dispuesta a responder las preguntas que ustedes quieran plantear o que quieran ir haciendo gracias doctora Cancelo por su fantástica presentación y ahora para la sesión de preguntas y respuestas esperaremos unos segundos bueno doctora Cancelo parece que no tenemos ninguna pregunta de momento no sé si quiere decir unas palabras finales para concluir la presentación bueno si quiere esperamos a ver si llega alguna pregunta algunas palabras finales pues decirles que bueno resumiendo resumiendo un poco el planteamiento que hacemos ahora quizá y permítanme que se lo diga en forma de consejos lo primero ante cualquier mujer que acuda a nuestra consulta por el motivo que sea por el motivo que sea y que esté en la época de la perimenopausia no olvidemos plantearle si tiene alguna necesidad anticonceptiva a veces prejuzgamos y pensamos que una mujer porque vemos con un aspecto mayor o bueno que a lo mejor no tiene esa necesidad anticonceptiva el primer consejo es que no prejuzguemos no prejuzguemos y que indaguemos si tiene alguna necesidad anticonceptiva el segundo consejo sería que hagamos una anamnesis orientada y cuidadosa y realmente en anticoncepción es sencillo es sencilla realizar esa anamnesis porque hay algunos factores que pueden limitar la utilización de los métodos pero en general con una adecuada anamnesis prácticamente podemos ya recomendar basados en los parámetros de seguridad que desde luego para nosotros es lo fundamental en estas mujeres si tenemos alguna duda en cuanto a la orientación tenemos los magníficos criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud que nos van a ayudar en patologías concretas en cuanto a qué métodos anticonceptivos utilizar o cuál método orientar con esa magnífica herramienta desde luego podemos hacer una asesoría muy ajustada de ese método anticonceptivo y después pensemos en algunos de los condicionantes que hay alrededor de estas mujeres que pueden ser de índole social de índole familiar incluso como no y sobre todo en estos tiempos de índole económica y todo ello también tendremos que considerarlo cuando vayamos a hacer esta asesoría a las mujeres prácticamente con estos consejos y escuchando también cuáles son sus deseos porque no cabe duda que cualquier método anticonceptivo que nosotros vayamos a plantear tiene que ser aceptado por la mujer no podemos imponer un método anticonceptivo porque eso está abocado al fracaso más absoluto y estrepitoso hay que consensuar con la mujer cuál es el método y dentro de este consenso no olviden ustedes todos estos condicionantes económicos sociales familiares personales que permitan el que esa mujer acepte adecuadamente ese método y que el cumplimiento del método sea el adecuado y prácticamente esos serían los consejos que yo les daría para lograr una asesoría en este periodo de la perimenopausia Bueno muchas gracias doctora Cancelo una vez más concluye la presentación les recuerdo que esta presentación ha sido grabada y estará disponible en el sitio web de EMAS para poder volverlo a ver muchas gracias nuevamente por su presentación doctora Cancelo y a todos los asistentes por estar aquí hoy que tengan un muy buen resto del día Muchas gracias a todos ustedes un saludo gracias